Estudiantes de la carrera de Administración Bancaria y Financiera y de Contabilidad del primero y sexto ciclo del Instituto Cebeban Tarapoto realizaron una jornada de proyección social con el cuidado del medio ambiente en el distrito de la banda de Chilcayo, en la asociación de vivienda La Victoria. Los estudiantes realizaron la limpieza, reforestación, sensibilización para mejorar el hornato del local comunal de dicha zona. Un equipo separó materiales de plástico, otro sembró y reforestó y un tercer grupo sensibilizó a la población para evitar quemar sus desperdicios. El día de hoy hemos tenido la ejecución de un proyecto de responsabilidad social empresarial organizado y realizado por los alumnos de Cebeban, alumnos del primero y el sexto ciclo. El trabajo consistía en lo siguiente, en primer lugar lo que se ha hecho es darle una limpieza a toda esa manzana M de la asociación de vivienda La Victoria. Un equipo se ha encargado de limpiar, separando todo lo que es plástico, materiales, etc, etc. Otro grupo se ha encargado del sembrío, como pueden ver todavía no hemos terminado, están sembrando, estamos dándole mantenimiento a toda esa primera parte del local comunal de La Victoria. Y un tercer grupo se ha dedicado, además de limpiar, además de sembrar, a sensibilizar a la población. En los temas de lo que es el cuidado del medio ambiente, a no quemar, que es el principal problema que he podido ver en esta zona, muchas personas se dedican a quemar. Y con eso estamos incrementando los gases de efecto invernadero que nos traen estos cambios climáticos, golpes de clima, ya sea calor o frío. Eso es lo que han hecho los alumnos de Cebeban hoy día. El último equipo todavía no termina su trabajo y esperemos pues de que la comunidad también contribuye a eso. No depende solamente de nosotros también, de los pobladores de esta zona, a que tomen con responsabilidad el cuidado al medio ambiente. Segundo, Fasanando García, docente de la carrera de administración, señaló que ser estudiante no significa estar todo el tiempo entre cuatro paredes. También reconocer lo que sucede en la comunidad. Mire, en lo que es educación, el tema de preparación académica no solo son cuatro paredes, es más que eso. Es enseñarle al alumno a organizar, a reconocer la problemática de su zona y sobre eso tomar una acción. Porque podemos reconocer muchas problemáticas que tenemos en este sentido ambiental, pero si no hacemos nada, si no somos un factor activo que ayude a controlar o a mitigar este impacto, no va a ser nada. Cebeban se hace presente con sus secciones del primer ciclo, tanto de contabilidad como de administración bancaria y financiera. Ahora, ¿cuál sería la recomendación a la población de esta zona para que ayude a cuidar uno de esta reforestación? En primer lugar, lo que hay que hacer es los desechos, los materiales, podemos reciclar. Gracias a la municipalidad de la banda de Xelicayo no se ha donado los plantones, no se ha donado el abono, pero ellos también tienen varios programas donde están beneficiando a las personas que llevan su reciclaje, ya sea plástico o vidrio. Entonces, lo que nos queda es participar en estas actividades de reciclaje, en primer lugar. Por otro lado, también tomar conciencia de que no podemos quemar, o sea, eso es lo que más se ha podido ver en esta zona. Yo siempre me pregunto en qué parte de la educación primaria o secundaria nos enseña que quemar es la mejor decisión, ¿sí? Luego nos quejamos del sol, nos quejas, pero no hacemos nada. Entonces, por favor, esperar, por acá pasa dos veces el recogedor, el recolector de basura, ¿no? Entonces, esperarlo, tratar de juntar. Si no me gusta la basura, no quemarlo, sino juntarlo para que le lleve. Ese es el mensaje a la población, participar en reciclaje, darle mayor vida, otro uso a las cosas que pueden reciclar o participando en los programas y por otro lado también tomar conciencia de que somos nosotros. Hay unos bonitos mensajes que vas a poder ver que hemos pegado aquí en Local Comunal de la Banda y espero que eso les invita a tomar más conciencia. Por su parte, los estudiantes recomendaron a los vecinos en mantener el cuidado de las plantas que sembraron y evitar que se marchiten. Para mí, la segunda vez, ya la segunda es, bueno, con el instituto, ya haciendo, digamos, esta obra social, se diría, en bien del mejor ambiente, del medio ambiente y del ecosistema. Realmente, nos sentimos como alumnos y como ciudadanos muy contentos por desarrollar, como se puede ver a simple vista, el acabado que está teniendo nuestro trabajo. Y es en bien, digamos, de la comunidad y de las personas que forman parte de lo que es la vaga de Chicago, la victoria. Y con ello, lo que se busca es concientizar, digamos, a la población a que se sumen a esta causa, una causa realmente que no solo beneficia a las personas que viven acá, sino también, digamos, a todo el mundo. La verdad, estoy muy impresionada que CPBAN esté haciendo este tipo de actividades para que inculque a la gente a cuidar nuestro medio ambiente, a plantar más árboles y, sobre todo, al plantar árboles también es una vida para nosotros. Es aire puro que respiramos. Y, verdaderamente, CPBAN ha hecho el día posible esto con el profesor acá presente y, nada, feliz por el proyecto que estamos empleando. Los vecinos se comprometieron a mantener el cuidado de los plantones sembrados. Agradecieron al Instituto CPBAN por fomentar el cuidado y el mejoramiento del ornato de la ciudad. Bueno, para mí es un gusto que veo a los alumnos que se están poniendo las pilas. Si así serían todas las universidades o los tecnologías, como dicen, sería muy bueno porque esto lo está promoviendo vida. Realmente, este trabajo lo que están haciendo no es usoso, se puede decir, porque se ve pocos. Y doy gracias a Dios que están haciendo esta bonita actividad y justo en el aniversario de nuestra calle, ¿no? Para mí me parece muy bien. Usted ha visto que había plantas, pero al parecer se ha descuidado buen tiempo, ¿no? Sí, justamente estas plantas estaban muy descuidadas. Bueno, eso es por decir, las autoridades. Nosotros como vecinos también tratamos de ordenar las cosas, pero tú sabes que no todas las las, los vecinos son como, o sea, pensamos todos iguales, ¿no? Siempre otros cuidan y otros también descuidan. Pero realmente para mí me alega bastante que los alumnos de CPBAN están, como quiere decir, están dando el ejemplo para que otras academias más quisieran que sigan este buen ejemplo. Porque esto es vida lo que están aquí. Está muy bien. De esa manera los incentivamos a todos los vecinos a botar su basura y a mantener las calles limpias y también ordenadas con las flores que han puesto, las plantas ornamentales. ¿Qué le ha parecido el mantenimiento que le hemos hecho? Hemos pintado las llantas. Está muy bonito. Lo que ni siquiera nosotros hacemos, mira, otros vienen a hacer por acá y estamos muy agradecidos. Los jóvenes de usted como profesor también. Me ha dado su compromiso. Una de las personas de la zona que me ha dado su compromiso es... Y eso es lo que queremos, ¿no? No solamente es el trabajo gracias a la municipalidad distrital de la banda, a los jóvenes que han venido, pero también la vecina me ha dado su compromiso de que ella va a ser una de las que riegue, ¿no es cierto? Yo voy a ser una de las que lo va a mantener limpio el lugar y también con riego para que la planta pueda seguir creciendo.